¿Cómo andas? En el video de hoy te seguimos mostrando la Anubis Pro de Merging Technologies. Ya en videos anteriores te estuvimos mostrando y además pudiste escuchar lo increíbles que suenan los preamplificadores de micrófono de la Anubis Pro de Merging Technologies. Si todavía no viste el video del que te estoy hablando no te preocupes, acá arriba te estoy dejando un link para que ingreses, lo mires y obviamente también nos dejas un me gusta en ese video. Ahí podés escuchar lo increíbles que suenan esos preamplificadores. Te mostramos además todas las características que tienen, filtros, todo lo que podés hacer. Es decir, tienen absolutamente todas las funciones que los mejores preamplificadores del mundo y suenan increíbles. Como te indicamos en ese video probablemente estemos hablando de los preamplificadores de micrófonos más transparentes del mundo, con mayor rango dinámico, es decir, más ganancia, hasta 137 dB y con menor piso de ruido, lo que sería básicamente piso de ruido cero. Pero hay mucho más que no te mostramos en ese video y vamos a aprovechar y te lo vamos a mostrar en detalle en el video del día de hoy. Hay varias cosas súper importantes que me interesa que te queden bien claras sobre qué es y qué no es la Anubis Pro. Muchos la ven como simplemente otra interfaz de audio más en el mercado, pero no te dejes engañar, es muchísimo más que una interfaz de audio. La Anubis de Margin Technologies trabaja con Missions o Misiones. ¿Qué quiere decir esto? Puesto fácil en castellano, una misión vendría a ser una forma de adaptar la interfaz a tu flujo de trabajo. En la actualidad solamente vas a tener dos tipos de misiones. Una es la misión de monitoreo y la otra es la misión de música. Para que te des una idea, en el video anterior del que te estuve hablando, viste la misión de música. Todavía no te mostré la misión de monitoreo porque es la que menos utilizo yo. ¿Qué te permite hacer la misión de monitoreo? Básicamente utilizar la Anubis como una central de monitoreo muy pero muy avanzada. ¿Y por qué te digo esto? Porque con la Anubis sola podés realizar mezclas 7.1 o 6.2. Fíjate a ver qué otra interfaz en el mercado te permite hacer esto. Ahora, si decidís ampliar las entradas y salidas agregando los módulos Happy o Horus de Merging Technologies, vas a tener capacidades increíbles de monitoreo y vas a poder hasta monitorear sistemas Dolby Atmos, por ejemplo, 22.2 y similares. Recordá que vas a poder hacer todo esto desde la interfaz utilizando su pantalla táctil o también utilizando la aplicación desde Mac, PC o Linux. Todo súper, súper simple. Además, en esta misión de monitoreo lo que vas a poder hacer es configurar cada uno de los parlantes, cada uno de los monitores de tu estudio de la forma adecuada. Los vas a poder pañar, vas a poder agregarles filtros, los vas a poder ecualizar. Puedes hacer tantas cosas que ni siquiera me alcanzaría un vídeo larguísimo para explicártelas. Así que probablemente más adelante hagamos un vídeo exclusivo sobre la misión de monitoreo que te ofrece Merging Technologies. Ahora enfoquémonos en la misión de música, que es lo que estuviste viendo en el vídeo anterior. La Music Mission te permite utilizar la Anubis Pro como una consola real. Y esto no es algo que simplemente estoy diciendo. Pensá en la Anubis como una consola. ¿De cuántos canales? 48. Por ahí me digas, sí, esto no puede ser, es una locura. Cuando pensás en el tamaño gigantesco de una consola de 48 canales que ves en los mejores estudios de grabación de todo el mundo, decís, ¿cómo voy a tener todo eso en una interfaz que tiene más o menos este tamaño? ¿Es imposible? No, no es imposible. Esa es una de las cosas tan importantes y especiales que te ofrece Merging con su Anubis Pro. Si vos empezás a expandir la Anubis, como ya te dije con los módulos Horus o Happy, vas a lograr llegar hasta 48 canales de entrada y salida. Podés ver en la página web de Planeta Analógico o de Merging Technologies cómo se van configurando de manera diferente todos estos módulos para así darte la conectividad y el tipo de salidas exactas que estés necesitando para tu estudio. Además tené en cuenta algo súper pero súper importante. Cuando vos expandís salidas en tu interfaz, conversor o lo que sea, tenés muchos cables que van y vienen, por ahí tenés mangueras que van y vienen de un lugar al otro. Esto nunca va a ser así con los sistemas Merging. ¿Por qué? Porque son sistemas que trabajan con conectividad RJ45. Es decir, si vos decidís expandir la Anubis Pro hasta 48 canales agregando módulos externos, lo único que vas a tener que hacer es sacar un cable RJ45 CAT6 o superior desde la Anubis Pro hacia los demás módulos. Se acabó. Un cable solo. Esto además de ser súper cómodo, limpiarte el estudio y mucho más, tiene algo que es un valor agregado para cualquiera que conoce de cableado, que es que te baja muchísimo los costos de cableado. En vez de tener mangueras y cables que van y vienen de un lado para el otro, solo vas a tener un cable RJ45 CAT6 o superior de buena calidad. Además tené en cuenta que con este tipo de conectividad la latencia de monitoreo va a ser cero, imperceptible completamente. Cuando hablamos de la visión de música esto va a ser exactamente igual y vas a poder controlar todos los canales desde la pantalla táctil de la Anubis Pro o desde la aplicación en tu computadora. Tené en cuenta que no importa la cantidad de canales que estés utilizando, ya te dije podés llegar hasta 48 con la Anubis Pro más módulos de Merging Technologies, todos estos te van a aparecer en la pantalla táctil de la Anubis. Es decir, va a funcionar como una consola de 48 canales de bolsillo. Y cuando te digo una consola me refiero a todos los aspectos que hacen a la consola, envíos, preamplificador, ecualizador, compresor, vas a estar hablando de Channel Strip de primer nivel. Pero todo esto que te estoy comentando no serían más que palabras y no te muestro de manera clara a qué me refiero cuando te digo que la Anubis Pro es una consola real en un tamaño súper compacto. Lo que vamos a hacer ahora es compartir pantalla como en el último vídeo que pudiste ver de la Anubis Pro acá en GearHaven y GH Systems y te voy a mostrar absolutamente todo lo que tenés por cada canal de la Anubis Pro. Recordá, cuando la amplías utilizando los módulos Horus o Happy de Merging Technologies, agregás canales, de a 8 canales vas agregando y cada uno de estos canales tienen las mismas características que los canales que te voy a mostrar en la Anubis Pro. Vamos a compartir pantalla, así ves bien claro de qué te estoy hablando. Bueno, muy bien, ya estamos entonces ahora grabando en Logic, como podés ver en pantalla. El micrófono que estoy usando en esta ocasión es un WA-251 de Warm Audio. En el vídeo anterior escuchaste el WA-47. Ambos son micrófonos valvulares, pero de un nivel espectacular y en este caso estás escuchando el 251. Obviamente yo si le apunto al micrófono vas a escuchar la voz de otra forma, pero bueno, entre esto de tener que apuntarle al micrófono y mirar la cámara, se hace lo que se puede muchachos. Entonces ahora, ya que estamos compartiendo pantalla, déjame que voy a la aplicación de Anubis Pro. Si hago clic en el link de Anubis, directamente abro las preferencias de audio, vengo acá, como ya te dije la otra vez, clic derecho, open web page y directamente vamos a la aplicación de Anubis. Ahí ves que estoy andando, como la otra vez estoy trabajando en el canal 1, así que te voy a ir mostrando cuáles son todas las opciones que tenés en el canal 2, como para no modificar el audio ahora que estoy hablando. Entonces, concentrémonos en el canal 2. Yo ya te había hablado que tenías reverb en paralelo, un compresor en paralelo, tres envíos y por si querías conectar efectos externos, como lo haces con cualquier consola real, física. Además, tenés la función de solo, tenés la función de mute, son funciones súper estándar en cualquier consola, desde las más caras hasta las más baratas. También te mostré que cuando apretabas acá, en donde en este caso dice mic 2, tenías la opción de preamplificador y te mostré el otro día todas las opciones que tenías para los preamplificadores. También te mostré cómo volver para atrás, si en este caso que ponía bass routing volvía para atrás. Bueno, ahora te voy a mostrar todas las demás opciones que no te mostré en el vídeo anterior para que veas por qué cada uno de los canales que te ofrecen merging son directamente un channel strip de altísimo nivel. Entonces, además de todo lo que ya te mencioné, si vos entras a micrófono vas a tener varias opciones más, como por ejemplo, en segundo lugar, el ecualizador. Y entras al ecualizador y te abre, obviamente, una nueva pantalla que te permite ecualizar la señal y tener una referencia de monitoreo toda ecualizada. También podés tener la opción de grabar el sonido ya ecualizado enviándolo a un bus y grabando ese bus. Ojo, hay algo que está haciendo ahora merging que es una nueva función que te va a permitir, sin enviar a un bus, grabar la señal procesada. Por ahora, si no haces el envío un bus, la señal se graba completamente limpia, pero tenés todo el procesamiento para monitoreo, lo cual es súper útil para un cantante, por ejemplo, si se está monitoreando por auriculares, viste que no se quieren escuchar muy seco, quieren tener por ahí un poco de cámara, un poco de ecualización. Así que para esas cosas son súper súper útiles. Si yo quiero realmente activar el ecualizador, pongo on, lo activo, como podés ver, tengo todas las frecuencias acá en pantalla. Como ves, las voy seleccionando y las voy modificando. Ahí ves cómo se modifican en pantalla. Directamente, ves que modifico, modifico siempre de la frecuencia obvio que tengo seleccionada. Mantengo apretado, muevo y listo. Ahí voy cambiando. Si agarro otra frecuencia, hago exactamente lo mismo. Ves que van cambiando los colores, así que es bastante, bastante obvio. Es bastante intuitivo. Subo o bajo, así modifico cada frecuencia. Podés ecualizar como quieras, sin ningún problema. Es súper fácil. Si querés apagar el ecualizador, lo apagás. Tené en cuenta que acá tenés una función Snap, que está buenísima. Mirá, ecualizador prendido. Pongo Snap. Y esto básicamente te permite usar presets. Vos podés guardar tus propios presets, podés cargar presets, etc. Podés acá tenés todo... Te estoy mostrando la pantalla directamente de lo que podés y no podés cargar. Podés ponerles colores, podés dejar comentarios, le pones tu nombre, guardás tu preset. Funciona como cualquier multiefecto, si querés. Bueno, tenés presets, así que te podés divertir con eso sin ningún problema. Apaguemos el ecualizador ahora y concentrémonos en la parte de dinámica. Yo si cierro esta pantalla acá, como para mostrarte que podés entrar derecho solamente a la parte de dinámica, apretás el micrófono, tenías preamplificador, ecualizador y abajo dinámica. Si entras a la parte dinámica, me vuelve a abrir obviamente lo que estabas viendo, pero te lo quería mostrar. Y vas a tener obviamente, como yo te dije acá, para encender. Encendes y tenés Gate, si una con puerta de ruidos, compresión y limitación. Tenés tres tipos de efectos diferentes dentro de la parte de Dynamics. Cuando vos prendés acá la parte de Dynamics, ves que compresión está encendido. Yo puedo apagar el compresor y tener encendido Dynamics. ¿Esto qué me permite? No comprimir, pero por ejemplo, sí usar una compuerta. Entro a la compuerta de ruido, la enciendo, la configuro y listo. ¿Puedo tener apagada la compuerta? Puedo querer solamente usar el limitador, porque me toca a un cantante que grita mucho y necesito que no sature la señal. Entonces activo el limitador, lo elijo, lo activo y lo configuro como yo quiero. Ahora lo voy a dejar apagado. Obviamente el compresor, si lo quiero prender, hago lo mismo. Una vez que lo prendo, puedo cliquear, mantengo apretado en el parámetro Ratio, por ejemplo, en este caso, y lo modifico como quiera y así con todos los parámetros. Si apretó, modifico, apretó, modifico, todo igual, todo súper fácil de usar. Recordá que vos podés tener la parte de Dynamics encendida, pero por ahí ninguno de los efectos está encendido. Siempre recordá controlar, encender acá el bloque de efectos, es decir, el bloque de dinámica y después encender o apagar la compuerta de ruidos, el compresor y el limitador. Todo eso lo haces de manera individual. Si quiero, puedo prender los tres, puedo tener la compuerta, el compresor y el limitador, todo encendido. Puedo hacer absolutamente lo que me plazca. Así que eso tenerlo siempre en cuenta, porque por ahí no escuchás que esté el procesamiento ocurriendo en tiempo real y es simplemente que tenés el módulo encendido, pero no el bloque de efectos correspondiente. Así que ahí tenés la parte de Dinámica, que la voy a cerrar. Entonces ya te mostré que tenés también Ecualización, Dinámica. Vuelvo a apretar sobre el micrófono. Tengo la función de Mute. Tengo una función de ponerle un nombre. ¿Por qué? Porque por ahí no quiero que se llame mic2. Yo en el mic2 por ahí tengo un cantante. Entonces le pongo voz. Vamos a ponerlo todo en mayúscula. Le pongo voz, aceptar y listo. Ahora este canto, ¿ves? Acá abajo me apareció voz. Entonces tengo mic1, que será lo que sea, y el canal 2, que es voz. Vamos a dejarlo para que quede igual como estaba en mic2, porque mis talks son así. Ahí quedó. Sigamos avanzando. Puedes elegir el color. Suponete que a vos te gusta que la voz tenga color rojo. Seleccionás el color rojo y ahora de repente este canal tiene otro color. Puedes poner como estaba, que es sin color. Súper útil para que sea todo muy fácil de identificar a la vista. Pensá que ahora es muy fácil porque tenés 4 canales de entrada. El 1 y 2 de micrófono o de línea. Y el 3 y 4 que son de instrumento o Hi-Z o de línea. Eso es seteable, lo podés configurar. Pero pensalo si tenés 48 canales. Por ahí querés asignar colores diferentes según el instrumento que esté conectado. Pensá en una banda o una orquesta que está completamente microfoneada. Querés asignar colores además de nombres para que sea todo más fácil a la vista. Muy bien, entonces salimos de la parte de los colores. Seguimos avanzando. Puedes elegir que sea la entrada del micrófono de Talkback. Como ya expliqué, o creo que ya expliqué, la Anubis Pro incluye un micrófono de Talkback interno. Pero si vos querés usar un micrófono, por ejemplo, quiero usar este WA-251 como micrófono de Talkback. Simplemente lo selecciono. Que quiero que esta sea mi entrada de Talkback. Ves que se le puso este cuadradito acá de color azul. Y eso hace que ya me empiece a funcionar como micrófono de Talkback. Si no lo quiero como micrófono de Talkback, lo deselecciono y listo a otra cosa. Puedo agrupar canales. Esto yo ya lo había mencionado en el video anterior. Por ejemplo, vamos a ir a la línea 1 y 2 que vendría a ser los canales 3 y 4. Vamos a apretar en el 3 y yo lo puedo agrupar. En este caso puedo generar un grupo que se llame grupo 1. Ves que lo tengo agrupado acá. Después si yo quiero agrupar también el 4 dentro del grupo 1, simplemente lo selecciono y lo mando al grupo 1. Y tengo el control. Todo el mundo que trabajó con consolas o con DO y lo sabe usar bien, sabe lo que es crear un grupo. Así que esto es súper simple. Ahora puedo sacar estos canales del grupo. Es decir, es muy fácil siempre volver atrás. Como puedes ver, lo estoy haciendo y el canal que se había agregado a la consola del grupo desaparece automáticamente. Es todo súper simple, intuitivo. Ahora, tengo la función de link que ya también la había mencionado en el video anterior. Suponete que yo me planto en el canal 3. Puedo linkear con el canal derecho. Que vendría a ser el que tengo a la derecha. Físicamente en la consola que estoy viendo. Con lo cual ahora el 3 y el 4 son un par estéreo. En vez de ser dos canales mono. Es muy útil por si querés utilizar señales en estéreo. Puede ser un teclado en estéreo o lo que sea. Para desvincularlos tenés expand link. Todo te suele aparecer donde habías tocado. Si tocaste linkear acá, después para deslinkear te buscas en el mismo lugar. Es todo súper simple, súper intuitivo. Fijate que están linkeados todavía, pero expandidos. Los veo separados. Para desvincularlos, obviamente tenés la función de unlink. Y ahí ves que se separaron por completo y pasan a ser dos canales mono. Con esto te acabo de mostrar que tenés absolutamente todas las opciones que se te pueden ocurrir de cualquier consola profesional. Si, cualquier consola profesional lo manejas de acá. Ya te expliqué en el otro video cómo manejabas el procesamiento en paralelo. Llámese de dinámica o de reverb, lo cual es súper útil. O de cualquier efecto que querés. O los tres efectos que podés conectar. Y tenés ya acá tres envíos. Muy bien, ¿qué es lo demás que tengo acá en la consola que estoy viendo? Ya que te estoy haciendo un review. Obviamente el canal 3 y 4, como te dije, eran de línea. Si yo hago click, veo que tengo todas las mismas opciones que te mencioné en los otros canales. Así que no hay nada raro por ese lado. Después tenés acá el canal de reverb. El canal de dinámica. Acá tenés el Do, que es lo que estás enviando al Do. Y el auxiliar, que vendría a ser una segunda mezcla. Eso te lo voy a mostrar ahora. Si vos te venís acá a la derecha, tenés obviamente las funciones clásicas. El DIM, que todo el mundo sabe lo que es el DIM. El colapso o la mezcla en mono en vez de en estéreo. Podés hacer un solo clear. Dos millones de cosas podés hacer. Ahora, el mix. Como podés ver, yo aprieto mix y tengo muchas, pero muchas opciones en las cuales puedo hacer click. Y me va a mostrar la pantalla algo diferente. Como podés ver, está seleccionado mixer, que es lo que estás viendo ahora, que es la consola virtual, digamos. O no tan virtual. Sabés que la podés tocar desde la pantalla de la Nubis Pro. ¿Ok? Entonces, si yo no quiero ver el mixer, quiero ver el reverb, hago click en el reverb y veo todos los envíos de reverb. Todos los canales de reverb, básicamente. ¿Sí? Si yo aprieto en reverb acá, me vuelve a dejar acceder al mixer. Así que es muy fácil, como ya te expliqué, ir y venir. Acá puedo ver todos los canales que tienen procesamiento dinámico. Vuelvo al mixer. De la misma forma puedo ver los send, que yo te decía que tenías los send por cada canal, obviamente. Acá tenés los cuatro canales y ves cómo está seteado el send 1. Lo mismo para el send 2, para el send 3. Fíjate, tengo más cue. Tengo cinco cues acá, que son mezclas de monitoreo. Acá tenés la mezcla alternativa, que yo te la había mostrado antes en mixer. Viste que te dije, acá tenías el DO y el Auxiliar 1. Este Auxiliar 1 vendría a ser la mezcla alternativa. Ingresás acá. Es simplemente, como ves, es una pantalla calcada al mixer. Pero yo simplemente puedo hacer toda una mezcla diferente, acá de volúmenes. Y elegir que esta mezcla, no sé, la quiero tener para un segundo par de monitores. O que la quiero tener esta mezcla para algún auricular. Para lo que sea, podés hacer una mezcla diferente. Hablando de mezclas diferentes, podés elegir Q1, 2, 3, 4, 5. Las cues vienen a ser las mezclas de monitoreo. Por ejemplo, yo en Q1 puedo seleccionarme toda una mezcla diferente y después enviársela a un artista para que tenga una mezcla diferente. Puedo elegir Q2 y hacer una mezcla completamente diferente, porque tengo otro artista que quiere escuchar algo completamente diferente. Puedo hacer que el Q3 sea igual al Q1 o al Q2 o que sea completamente diferente también. Puedo hacer cinco mezclas adicionales que le voy a enviar a los artistas. ¿Por qué? Porque algunos se sienten más cómodos escuchando algunos instrumentos más fuertes, otros más bajos. Así que eso simplemente lo hago muy fácil desde acá. Después ves que puedo acceder a la opción de Bass Routing, Bass EQ. Este es el ecualizador de bus, que lo tenés acá básicamente y es el que accedes como ya te mostré con anterioridad. ¿Qué más tenés acá? Bueno, podés poner los nombres, dinámica, color, podés resetear todo. Es todo súper, pero súper simple. ¿Qué me queda por mostrarte para que veas que esto... Bueno, ya te había mostrado paneos. Con eso te estás dando una idea que tenés una consola real. En este caso súper simple porque estamos hablando de los cuatro canales de entrada, como ya te dije. Pero hacete una idea mental de que la expandiste a 48 canales. Ahora tenés la pantalla plagada de canales. De hecho no te van a entrar los 48 en pantalla, pero podés arrastrar. Tanto desde la pantalla, si yo tuviese más canales, arrastro y voy viendo todos los canales. ¿Cómo es de la interfaz? En la interfaz simplemente aprieto en la pantalla y arrastro y se acabó. Así voy viendo todos los canales en tiempo real. Esto que me permite que para hacer un sonido en vivo necesito 48 canales. Voy con la Anubis Pro en la mochila, los módulos expansores, algunos cable RJ45 y a otra cosa. Tenés todo controlable desde los equipos que podés meter en tu mochila. La verdad es súper, pero súper cómodo. Después tenés otras funciones que son, esto que vos ves acá, M hacia C o C hacia M, que es una función que tenés acá. Que es básicamente qué querés que escuche el artista en auriculares. Vos lo podés hacer que escuche el cue o lo podés hacer que escuche la mezcla principal. Porque vos hiciste la mezcla de auriculares, entonces le decís al artista que quiere que escuche su mezcla. Entonces vas a mandar la mezcla de cue a los auriculares. Todo perfecto, es lo normal. Ahora llega el momento de que el artista grabó y quiere controlar, quiere chequear a ver si lo que grabó está bien. Y no querés que salga de la sala de grabación, vaya al control a escuchar y decirte si está bien y después se vuelva a mover. Es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a enviarle la mezcla que vos tenés en tus monitores principales a los auriculares. Para eso simplemente vas a elegir la opción MAC, que quiere decir mixer a cue. Entonces vos tenés cue a mix, que vendría a ser cuando vos por los monitores vas a escuchar la mezcla que está escuchando el artista en sus auriculares. Y después MAC, que es mix a cue, donde vos le envías tu mezcla de monitoreo, la que escuchas vos por tus monitores, al artista. ¿Para qué? Para que controle si lo que grabó está bien y si es la versión definitiva. Ya te hablé de la función de TalkBack. Lo demás es súper, pero súper estándar. Y creería que no tengo nada más que mencionarte sobre esta maravillosa consola pseudo virtual que te ofrece la Anubis Pro de Merging Technologies. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta, compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.